Bienvenidos a un nuevo episodio de El Roda Tu Primera Ya sabéis que estoy haciendo aquí miniserie Aquí Express, antes de FIFA 18 Que bueno, que ha salido, pero como digo yo no Pero bueno, primera jugada Real Madrid, Neymar, con rata para la suave y gol Soy muy rata jugando al FIFA No soy rata jugando, pero sí a la hora de definir Sí que soy muy rata Prefiero asegurar el gol Haciendo esto, sí que es de ratas, pero yo lo hago Mi forma de jugar, en plan No es rata Pero sí que la hora de definir es rata Pero por lo demás, no A no ser que me toquen los huevos, que entonces Me empiezo a ratear cuando me ratean a mí Madre mía, Suárez Se va a Suárez, qué potencia Qué regate, qué definición Y golazo Golazo de Suárez, vaya golazo Como Se ha ido por potencia y que bien ha definido Por toda la escuadra prácticamente Imposible para Keylor Navas Golazo de Suárez Increíble 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 Qué puto amo Suárez, en realidad Es el putísimo amo Le va a través de Suárez Pierde Sergio, pero yo sé por qué digo a veces Suárez Rakitic Para Messi No Messi, cuidado la contra Cuidado la contra, se puede venir el tercero Mete el pase para Suárez Ay, qué pase más feo Juego de Suárez la recupera Madre mía Ay, gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol Cómo Se despistó la defensa No sé qué hizo el pavo ahí Se quedó empanado Vino yo La recuperé Vino yo, sabes Vine yo Recuperé Y bueno, tiró del cable Se le fue la conexión Dejémoslo ahí Bueno, pues siguiente partido Otra vez contra Madrid Mismo estadio, mismo campo Prácticamente lo mismo Va a hacer el mismo partido Ahí está Animar Animar Oh, Animar, cómo se va Mientras pase para Iñesta, Iñesta para Jordi Alba Madre mía Jordi Ahí va la flecha de hospital La toca para Suárez Otro golazo de Suárez Qué potencia Chuta Vaya golazo imposible Para Kilos Nada más Mete el 0-1 otra vez Otra vez por delante Nos podemos En el partido Bueno, en este partido Nos podemos por delante Es decir que Nos podemos poner En otro partido Frente por delante Y acaba la primera parte 0-1 Estaba siendo mejor Eso sí que hay que decirlo Y bueno va Seguir de jugar a Messi Messi Ahí va Messi Sigue Leo Sigue Leo Se va Se va de todos Leo Va Leo Se va por potencia Va Leo Para el tercero Gol Y por qué dices el tercero Cuando es el segundo Pues no lo sé Te digo que Estoy empanado Estoy grabando el mismo vídeo Que el ayer Y estoy empanadísimo Estoy Despistadísimo Estoy como En la shit En el shit Que bien definido Por parte del Leo Otra vez jugada Perfecta Esta vez va Va Messi 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 Esta vez sí El 0-3 Esta vez sí Esto sí que es el 0-3 De Messi Una buena jugada colectiva Que al final Messi solo No falla esas jugadas Se define Perfecto Y venemos el 0-3 Esto ya se nos empieza a poner Muy de cara Prácticamente Sentencia al partido A través de recuperación De Jordi Alba Alba Suárez Suárez para animar Vaya jugada Jugada para animar Ni mal gol rata Esta Suárez Gol rata De verdad yo juego guapo Juego a hacer pases Bonito Pero también Cuando tengo que hacer gol rata Lo hago Porque Sí, sí Diga Llámadme lo que queráis Pero Lo único que hay que hacer Es marcar Bueno Se puede venir El 0-5 Se puede venir A Messi Messi se va Se va Messi Madre mía Leo Leo que lo has hecho Todo para animar Neymar va a chutar No Sí Lo pierde Acá a Messi Chuta el palo Neymar Y gol Esto sí que se puede llamar Gol de polla Gol de mierda Pero bueno Ahí está 0-5 En el Bernabéu Una manita Pim pam Fácil Fácil Easy Easy Sencillo Sencillo Para toda la familia Bueno Siguiente partido Esta vez jugamos En casa Contra el mismo Riva Contra el Madrid De momento Todos los partidos Contra el Madrid Este episodio Bueno Primera parte 0-0 La verdad Que este partido Fue un poco Caca de la vaca Loco Segunda parte Ojo a esta jugada Se puede venir Se puede venir Se puede venir Se puede venir No No se vino Y ojo Fijad lo desgraciado Que soy A veces tienes suerte A veces no Aquí soy un desgraciado Neymar Paso suave Este tiene que ser gol Último minuto Palo Al palo Señor palos Como ya le digo Yo también tengo que tener Un palo por episodio Vale Messi Lo va a intentar Messi Ojo Ojo Este va el jugador Y al carro Partido contra el City Este partido Acabo un empate Ahí va Suárez Rebote Otra vez para Suárez No puede fallar Suárez Ahí Gol 0-1 Pim pam Suárez ya Se pone por delante Gracias al golito de Suárez Que se abraza con Arda Durán Un jugador que juega mucho Porque es muy querido en Barcelona Sobre todo por su gran sacrificio Y ojo aquí Se puede venir el empate Se puede venir el empate El Kuncito Empatada Ya golazo con el exterior Colocada al palito Ajustada Imparable para Ter Stegen Que bueno Te puedes haber tirado Eh chicos Al menos intentarlo Ter Stegen Pero bueno Pero bueno Te lo voy a perdonar Mete algo al Kun Bueno que si Kun Muy bien No te columpies tanto Loco Allá vamos Pues bueno Nos vamos A la segunda parte Ahí vamos Ojo a la contra Ojo a la contra Que en este partido Me hicieron muchas contras Del Bruin Del Bruin Se va por potencia Y por cuerpo Del Bruin Sigue Del Bruin Sigue Del Bruin Hace una ruleta aquí A la raide Hace un centro de polla rata Y viene el Kun Y me marca Que por cierto El Kun Ha saltado un salto De 3 metros 5,5 Increíble Espectacular No se lo que sabe No se lo cree ni el Pecho frío Pecho frío A veces ya haces con Argentina Loco A Messi No hay corte No hay corte No porque viene Messi Viene Messi Y dices Si me vas a tocar los huevos Me vas a tocar los huevos Pues mira Mira pues taco a esto Y ya está Es sencillo Es fácil Y te empato el partido Ya está No pasa nada No pasa nada tío Ya está Ya está No pluris No pluris No pluris No se va Ojo Ojo Que se quiere poner El City por delante Se quiere poner por delante Otra vez Se quiere poner otra vez Por delante Esta puede ser Otra jugada de polla Otra jugada de rata Y bueno Voy a marcar otro gol De cabeza Gabriel Jesús Esta vez Yo sé que aquí Me está yo cagando Los muertos del FIFA Del City Del Barcha De todo tú Pero bueno Este no ha acabado Este no ha acabado Tomás Suárez Esta es la jugada Ahí Estuvo Me la parado Cla... No se van a hablar Me la parado Calaudio Bravo Pero esto no ha acabado Saco el córner María Fijaos que gol de mierda Este Así que Le tropezan Se va ahí Y gol Bravo Que la pasaba ahí Bravo Te la has comido Te la has comido Bravo Pim pam 3-3 ¿Por qué estás diciendo Pim pam todo el rato? Pues no sé Porque 3-3 No pasa nada Y final del partido 3-3 Partidazo Y ojo Si bien Otro Partidazo Otra violada Pero esta violada Hacia mi persona Me violaron Me violaron Pero Puntúe en el partido ¿Este ha sido spoiler? Sí Pero el partido Me fue yo El tío es muy bueno Ese tío era muy bueno Era Atlético Madrid En el Calderón Era súper bueno La verdad que Bueno Súper bueno Tampoco No es el mejor del mundo Pero el tío jugaba bien Jugó mejor que yo Este partido Tú sabes que golazo El primero ¿Este golazo? ¿Esto es un gol? No Esto es un golazo Esto es un golazo Un golazo Coño tío Que acabo de cenar Y flipa tío La arcada loco Bueno pues eso 0-1 Ahí 1-0 Pero viene ese pase perfecto De Neymar para Messi Que la dejó muy bien pasar Y gol 1-1 Empate Pim-pam Otra vez con el Pim-pam Tío Lo voy a hacer más Pim-pam ya Porque me estoy rayando Hace el Pim-pam 1-1 La verdad Injusto Pero es que el resultado En sí Va a ser muy justo Ojo Y aquí Otra ocasión Y aquí me marca Un gol Que bueno Hostia A ver rebote La jugada a mí no será buena Me estaba violando Me estaba destrozando Estaba jugando mucho mejor que yo Estaba jugando en muchas ocasiones Bueno más bien Terestecken estaba parándolo todo En el handicap Tú Pero bueno Aquí me mete el 2-1 Pero bueno No pasa nada Porque vuelve Messi otra vez Y dice Otra vez me cago en una puta Voy a pillar el balón Y dice Sí, sí, sí Sí, sí Venga Debo Sí, sí, sí Rebote Gol Voy a dar gol de mierda Bueno, la jugada es buena Pero luego La hora de finir Ya La hora final del gol Es un poco Truñaco Del bueno 2-2 Y ojo Van Inmar 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 Sigue así Inmar Madre mía Inmar Madre mía Inmar Inmar Paseo para Suárez 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 No puede ser Me pongo por delante del partido 2-3 Totalmente injusto Totalmente injusto Porque claro Aquí estáis viendo los goles Pero en ocasiones El tío me estaba Pero como digo Violando Me estaba Follando Y bueno La prueba está Que dentro de poco Pues no me va a durar mucho Esa ventaja Aquí viene aquí Y empate 3-3 Es bueno 3-3 242 Este tío Si es tan bueno como dices Te va a ganar Te va a acabar ganando ¿No? Porque va Tiene toda segunda parte Pero no Pero no Aquí acaba la primera parte Pero 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 Aquí acaba el partido Bueno Directamente es que no pongo La segunda parte Ya directamente no pongo nada Y partido Si no ¿Le parece que este es el último partido del episodio? No lo sé Creo que sí Sí Me parece que sí A Suárez Recupera a Suárez Para Inmar Para Inmar Neymar acaba de romper la cadera No sé quién era exactamente el Madrid Pero La ha hecho un Messi a Wateng Pues Neymar la ha hecho lo mismo Pero por la otra banda Vaya rotura Me voy por ahí No Que me voy por allá Tete Varane Varane Tijo Tan roto Tan roto Varane Aquí me pongo el paso No sé por qué Y aquí bueno Primera parte Ahí tiene las estadísticas Bueno Estaba siendo mejor Solo había tenido unas 3-3 palos La posición está ahí Repartida Pero yo estaba siendo Yo creo mejor En mi opinión Mi opinión personal Bueno Pero ya me suena No Qué coño Lo que le doy yo Hostia Va a animar Al revés Ojo Se va a animar Madre se va Lo dejó Lo roto a ese Y penal 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 Empujame Empujáis Penal Claro Me empuja Pues penal Y mirad Mirad Que voy a tirar El penal ¿Sabes lo que va a hacer? Un fitter spinner Díaz Pero un fitter spinner En octubre Casi Mi talla de octubre De 2017 Estas con los spinners Sí, sí Tengo un spinner Y aquí lo tengo jugando No sé si lo escucháis Pero flipas Bueno Penalty Para Messi Va Leo 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 Sin flechita Sin flechita No me hace falta A mi la flechita Y gol 0-2 0-2 Uy Buena canción Que se tiene Copy No, no No Copy No El copy Es malo El copy Sabes El copy No nos gusta A los youtubers Ojo James De cabeza Gol Como en el clásico De verdad Marcando ahí No sabe ni como Loco Como final del partido Y campeones De séptima división Es decir Estamos ya en sexta El próximo episodio Será en sexta Espero hacerla toda En un episodio Porque Dividirla en dos Toca un poco los huevos Un poquito bastante Y bueno Pues ahí tenéis la copita Muy chula Muy chula Se han currado mucho La verdad No se han currado nada Directamente Puesto una copa de polla Yo levanta Ahí está Levantala Levantala Ahí está Levantala Ahí está Andresito Grande Grande Andresito Grande Chico Grande Es un genio Tío Bueno Levantando Esto se podían currar Un poquito Lo de Lo de Ponen El escenario Porque la verdad Queda como muy falso Las botas en el escenario Cuando se juntan Es como Uff Voy a currar Un poquillo más Joder El bug Acaba de haber Messi No sé que te ha pasado En ese bug Pero bueno Despedimos aquí El episodio El vídeo Y despedimos ya Séptima división El próximo episodio Ya será en sexta Y espero que no Hay más vídeos en sexta Como digo Así que espero que os haya gustado Dale like Suscribíos Y comente todo el rabo Hijo